Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿Y quién podría sustituir a Pablo Repeto en Santos Laguna? El equipo de la comarca lagunera vive momentos complicados en el torneo clausura 2024 dentro de la Liga MX y aquí te decimos quién podría sustituir a Pablo Repeto en Santos. La realidad es que desde la directiva ya han comenzado a mover la baraja y recibir algunos currículums interesados en hacerse con el cargo. El nombre de Pablo Repeto está evidentemente en la cuerda floja, un porcentaje bastante bajo en su efectividad. Además de que se habla de un vestido roto que ya no comulga con las ideas del entrenador uruguayo, no cabe duda que los guerreros están bastante complicados en el semestre y todo hace indicar que vivirían un cambio en el timón. Desde Multimedios Deportes así como otros periodistas aseguran que Repeto tiene los días contados como entrenador del Santos Laguna, ya tiene un ultimátum y la siguiente derrota que se encuentre en su historial puede ser la gota que derrame el vaso. La situación es bastante tensa y parece que todo está encaminado para que se separen sus caminos. Es así que te contamos quién podría sustituir a Pablo Repeto en Santos Laguna y varios nombres ya están en el radar para intentar levantar la mano y postularse para llegar al puesto. Algunos han sido referentes de la institución, mientras que otros nombres apenas aparecen como una posibilidad. Ya con experiencia dentro de la liga MX, apenas asoma la cabeza Héctor Adomaitis, quien como futbolista tuvo un paso bastante interesante con los laguneros. En su momento fue segundo entrenador de Benjamín Galindo y Diego Coca. El argentino ha trabajado en Chile en Colo Colo, además de AC Barnechea, Deportivo Melipilla y Deporte Santa Cruz ya como entrenador. También fue auxiliar técnico de Mauro Camoranesi en su paso por el Coraz de Pic. Otra situación, aunque más complicada, está en Héctor Pitti Altamirano, quien fuera ídolo como futbolista de Santos Laguna. Actualmente se encuentra dirigiendo al Herriano de Costa Rica, mientras que ha sido segundo entrenador en la selección de Costa Rica. De igual forma, trabajó entrenando equipos de la segunda división como Correcaminos, Celaya y Cimarrones de Sonora. Su única experiencia en la liga MX fue con Gallos Blancos del Querétaro. Finalmente se encuentra en la palestra como una opción atractiva el nombre de Ignacio Ambriz, mismo que recientemente fue despedido de los Diablos Rojos del Toluca, pero ya tiene un reconocimiento importante en la liga MX. Ya tuvo experiencia en equipos como América, Chivas, Necaxa, León, entre otros, con un rendimiento bastante aceptable e incluso dirigió en España al Huesca. Ya por último, Santos Laguna extrañará a Harold Preciado por un buen tiempo. Los guerreros del Santos Laguna tendrán que hacer milagros para solventar la baja de su delantero goleador Harold Preciado, quien resultó con un desgarro muscular de segundo grado en el último duelo de los albiverdes en el clausura 2024, por lo que el colombiano estaría fuera de circulación por varias semanas. El conjunto lagunero ya habría reportado el grado de la lesión de Preciado, pero ahora se ha destapado el tiempo que el colombiano estaría fuera de las canchas para lograr su recuperación, misma que tardará aproximadamente un mes. Lo que parecía un simple tirón resultó en un desgarro muscular y Harold Preciado estará un mes aproximadamente fuera de circulación, publicó el periodista David Medrano Félix. De cumplirse el pronóstico de recuperación, Preciado se perdería los siguientes 5 o 6 partidos de los guerreros, ausentándose contra Tigres Wall, Puma Sunam, Diablos Rojos del Toluca, Cañoneros del Mazatlán y posiblemente ante los Gallos Blancos del Querétaro. La ausencia de Preciado sin duda alguna sería un aspecto en contra del equipo albiverde durante este tercio de la temporada, pues el colombiano es el hombre gol dentro del equipo de Pablo Repeto, quien dicho sea de paso está sentenciado por la directiva, pues le han exigido el triunfo ante Tigres este fin de semana para respetarle su continuidad en el banquillo o de lo contrario sería cesado. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.